Cuando nos financiamos con tarjeta de crédito, idealmente tenemos que saldar la cuenta con cada resumen, o sea, todos los meses pagar el total. Si no se puede pagar el total porque está en una situación en que uno está abogado y no puede pagar ese total, por lo menos ir pagando más que el mínimo para ir reduciendo esa cuenta. ¿Por qué? La tasa de interés de las tarjetas de crédito por el refinanciamiento de ese saldo no pago de tarjeta de crédito es muy alto. Hasta la semana pasada ya estaba cercano al 100% y esta semana seguramente va a crecer. Entonces es conveniente que se pague la totalidad del monto de la tarjeta de crédito, si no se puede, por lo menos más que el mínimo para ir reduciendo esa deuda progresivamente y eliminarla lo antes posible. Se espera que con el salto del dólar del día de ayer y que se consolidó justamente el día de hoy, seguramente la inflación de este mes de agosto será muy superior al del mes de julio, seguramente estaremos más cerca del 5%, incluso superior a eso, en muchos casos bastante superior a ese porcentaje justamente porque hay muchos empresarios que en esta situación tienen dudas acerca de cuál va a ser su precio o su costo de reposición de mercadería. Y eso es lo que vimos justamente ayer, de que en algunos casos algunas empresas decidieron no facturar el día de ayer, lo que implica no vender, porque no tenían precio de reposición, porque los mayoristas no enviaban precio para poder reponer estos productos.